El equipo real alza la patica para Portugal Desde los cajones de tomates vacíos Y en ese momento de la mañana En que el cielo se llena de pasteles voladores El papagayo de la Taira me recordaba Subido en lo más alto El caminar cancino de un filósofo griego O el papagayo tenía los pies planos O era luz filtrada de esas mañanas Lo que me hacía recordar por mucho tiempo Ese recuerdo del barrio En que la luz de Portugal Venía a posarse en la pañoleta escandalosa De aquella mujer ataviada siempre para el circo Un circo de labios arrugados Pestañina corrida y ensalada agria De aquel lugar continuó guardando su fotografía La etaira y el papagayo Arte cervecero En su casa cabían todos los vagos del país Porque las paredes de aquel hermoso gallinero Hechas estaban para el arte y la cerveza Ella mostraba sus cuadros salidos De la centina de los sueños Arte de tremedales Surgido del sudor de los sexos De la cliva noche arniega Sobre libros y hombres Dormíamos allí Bajo las lámparas de mimbre Mecidos por la certeza De haber encontrado la cara del amor La verdadera pila del placer Y el desgano después de los orgasmos Era como la música Esa casa Meciera en los vaivenes Del arte y la cerveza ¡Gracias! ¡Gracias!